En Bogotá han fallecido 25.361 personas por COVID-19 y el 82.4% pertenecían a estratos 1, 2 y 3. Para expertos de la Universidad de los Andes, esto refleja que las poblaciones vulnerables durante la pandemia ya están identificadas. Ellos están en ambientes informales, ambientes donde, por ejemplo, el tema de bioseguridad no es tan riguroso. Esa vulnerabilidad económica está correlacionada con comorbilidades. Y a nivel nacional, el porcentaje sería mayor. Casi 95% de las muertes por COVID-19 en Colombia son estrato 3 hacia abajo. Por eso, desde el proyecto COVID-19, proponen cambiar las prioridades en el plan de vacunación. Hacemos más bien a mirar, vacunemos el estrato 1, porque además, hablando de 1 a 3, pues el estrato 1, por supuesto, es mucho más vulnerable que el 3. Entonces deberíamos tener ese esfuerzo de ir a esas poblaciones que además tienen barreras de acceso a la vacuna. Son personas que en algún porcentaje, por ejemplo, no tienen cédula. Por lo tanto, es urgente tener un enfoque en donde los más vulnerables puedan recibir ya su vacuna. Es decir, priorizar no solo por la edad, sino también por las condiciones de riesgo. Hablamos con la gente y otros expertos en salud pública. Tener en cuenta, por ejemplo, aspectos como los relacionados con su ocupación, su trabajo, porque sabemos que algunas de ellas pueden aumentar la probabilidad de exposición. Todos tienen derecho a aplicarse la vacuna independientemente del estrato. Está bien así manejado por edades. Suba, Kennedy y Engativá son las localidades con mayor número de muertes por COVID-19. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.